¿Qué es el oído interno? Debido a que hay una mayor presión dentro del oído, esta presiona el tímpano. Hay un canal que conecta el oído con la parte trasera de la boca. Si se deglute un par de veces, se alivia la presión dentro de los oídos y los tímpanos volverán a la normalidad.